ha cambiado muchísimo la forma de ver las cosas no esto de bueno no es algo un bien bueno después de que estoy armado veo como en solución o veo como cuál es el daño y trato de compensarlo sino es desde que arranco como puedo ya considerar todo esto y bueno y hemos tenido casos en estas ediciones anteriores también de gente que ha podido también enverdecer un montón sus emprendimientos por las ideas que tenían en los emprendimientos es la oportunidad de detectar las pymes que van a construir el uruguay del mañana o sea hoy en día es importante identificar la nueva generación de emprendimientos porque si se detecta en forma adecuada buenos emprendimientos esos emprendimientos idealmente van a convertirse en el mañana en las pequeñas y medianas empresas que al final de cuentas generan empleo desarrollo económico este es el cometido es uno de los cometidos de ande y en particular cometido del área de emprendimientos que si lo miramos desde la etapa del emprendimiento o la empresa tenemos distintos distintos mecanismos de apoyo y en la etapa de sensibilización que tiene un poco básicamente en general el interés este y en en unas primeras instancias de capacitación y de acceso al ecosistema emprendedor y los instrumentos de apoyo a emprendimientos tenemos herramientas como por ejemplo el portal uruguay emprendedor que les invito a visitarlo es uruguayemprendedor.uy donde se consolida toda la información disponible para el ecosistema emprendedor toda la toda la información de instituciones de apoyo de instrumentos de eventos este hay una sección de campus donde hay información también que les invito a que lo visiten